¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a todos y todas a un nuevo video. Esta vez estamos en la video de reacción de Moreno Martins. No sé si habrá llegado el club. Estoy grabando un 3 del 8 del 2021. Esto es por si acaso, lo voy a grabar antes. Vamos a ver cómo se juega, gracias a los créditos a Chile Fútbol. El canal va a estar en la descripción para que lo vayan a ver. Y ahora sí, sin más dilación, comenzamos esta video de reacción. Estamos el día de hoy junto a OneFootball. Apoya a tu equipo con OneFootball. En OneFootball podás vivir toda la mayor información pre y post partido. Con noticias, videos, análisis, estadísticas, alineaciones, resultados y mucho más. La mejor aplicación para futboleros como tú y como yo. Además contamos con todos los derechos oficiales de la transmisión de la Liga Mexicana. En exclusivo en OneFootball. Ya lo sabes, OneFootball, patrocinador del canal. Link en la descripción. ¿Qué esperas para volverte un experto futbolero con OneFootball? También estamos juntos. Juega a los Pro, la mayor casa de apuestas online. Apuesta por tu equipo favorito y gana con tu sabiduría. Solo tienes que registrarte. Sí, registrarte y jugar. En Juega a los Pro tendrás casino en vivo. Apuestas deportivas. Apuestas deportivas en vivo. Juegos de azar. ¿Qué esperas? Solamente regístrate y estarás participando por una yearcard de 20.000 pesos. Regístrate y gana. En Juega a los Pro, patrocinador del canal. Link en la descripción. No olviden escanear el código QR de OneFootball que va a estar apareciendo acá. Escanealo para descargar la aplicación. Ya que me ayudaría mucho si descargaras la aplicación. Y si ya la tienes instalada, que la volvieras a instalar. Re-instalar nuevamente. Con mi link. Ahora, sin más dilación, que comience la video. Reacción. Vamos a ver entonces de qué está hecho este hombre. Todo listo, todo preparado. Todo en línea. Tres. Ojo. Cuenta regresiva. Dos. Uno. Tres. 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 Que increíble. Increíble. Felipe Machado para la cobranza de descantos. Que mira. Quintero lo que necesita es altura y con este hombre sí que lo haría. Guau, golazo de chilena o tijera, no hay con dudas, tijera es exacto. Lo que siempre han dicho acá en Colo Colo y esta nueva presidencia de Hugo Valladares es que las decisiones deportivas pasan por quienes están encargados, Daniel Morón y Gustavo Quinteros. Morón creo que va a empezar a negociar oficialmente ahora. Es que mira de los golazos que hacen. Hola que si llega, que si llega, que llega con todo. Llega por toda Colo Colo. Mira que lo necesitamos. Es que este hombre tiene finiquito. Esto es lo que necesita Colo Colo. Esto es lo que Colo Colo necesita. Es que mira. Es que tú miras esto y dices cómo no lo voy a querer. O sea, como la canción. Cómo no lo voy a querer. Es tal cual, los cabezazos. Me importa más el área de cabezazos que pueda darle la oportunidad a Colo Colo a este hombre. Mira, todas las que ganan por fondo aéreo. Más como el finiquita. Dentro del área no le dilita el pie. Y eso es importante. Harta paciencia con un jugador que él no trajo. Entonces ahora él... A mí me parece la lógica que lo trae el técnico. Se lo cortó... Vamos a ver con él. Parte del asumir los equipos es que también hay un proyecto de partido detrás. Y tienen que asumir. Que golazo. Quintero, porfa, profe, tráigalo. Que lo necesitamos con Morales. Andaríamos... Andaríamos ready. Es que mírate. No, no. Ay, ay, ay. Si lo tendríamos a Valero. El triple M le dicen. El triple M. Es que a eso es lo que voy, ¿cachai? El finiquito que tiene ahí. Dentro del área donde las papas queman. Entonces eso es lo que... Lo que Moreno Martin tiene. Y ahí donde finiquita. Por ejemplo... A Chile le ha hecho varias ahí también. El goleador de las clasificatorias también. Para que no estamos con cosas. O sea, creo que... Que estamos bien. Que estamos bien. Con él estaríamos súper bien. Yo no sé qué opinan ustedes en los comentarios. Pero a mí... Me gustaría... Ya es un sueño humido que esté él... En Colóculo. Mira es que los goles que te hace, hermano. Mira las clases de goles que te puede hacer Valero Martin. Las clases de goles que te puede hacer. Y te lo clava al ángulo, no va. Entonces... Un hombre que... Que es problemático en el área. Que deja prácticamente al arquero batido. Que no tiene miedo de ahí ponerle al arco y nada más. Te habla de... El paso que falta. Gustavo Quintero ya dijo que... Le va a pegar un llamado a Marcelo Moreno Martins. Debería darse durante la jornada de este jueves. Tengo entendido. Así que vamos a estar atentos. Para ver si es que efectivamente se concreta ese llamado. De momento hay un primer sondeo por parte de Coló-Colo. Para poder contar con Marcelo Moreno Martins en la segunda parte. Puedo filtrarme en pocas palabras. ¿Quién es el segundo? ¿Quién va por detrás de Moreno Martins? Tengo bastantes expectativas. Sé que hay un par de chilenos que le ofrecieron a Quinteros. Que no quiso. Que desechó. Y que el delantero boliviano es quien está en la parte alta de esta lista. Tiene más chances evidentemente Moreno Martins. Pero imagino que el tema económico también va a jugar un papel importante. Coló-Colo no tuvo este año por ejemplo competencia internacional. Viene de pagar un sueldo multimillonario. A Blandi. Que se acaba de ir a Unión de Santa Fe. Entonces me imagino que lo primero que quiere es sanear las cuentas. Bueno, ya saben. Se pueden suscribir chicos. Es totalmente gratis. Nos estaremos viendo hasta la próxima. Suscríbanse también al canal que les voy a dejar en la descripción. Que es el que hizo este video. Nos estaremos viendo hasta la próxima. Abrazo de gol para todos. Adiós. 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 Adiós.